¿Y si te dijera que hay un juego de azar en el que te conviene apostar todo tu dinero? ¿Qué te apuestas? Efectivamente, lo hay y se llama la paradoja de San Petersburgo. Vamos a menuzarla. Hace 306 años, Nicolas Bernoulli planteó este problema al matemático francés Pierre de Mormont. Después de darle varias vueltas sin mucho resultado, Nicolaus acudió a su primo Daniel, que propuso una solución en las actas de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, de donde la paradoja toma su nombre. Por aquellos tiempos, San Petersburgo atraía a los grandes científicos y pensadores de la época, por las maravillosas condiciones que Pedro Grande ofrecía para hacerle esa ciudad el mayor foco de conocimiento de Europa. Los Bernoulli era una famosa y reputada familia de aquella época. Eran unos verdaderos cerebritos. Aquí tenéis a uno de ellos. Dejadme en los comentarios si sabéis quién es. El juego consiste en lo siguiente. Primero, el jugador debe pagar una apuesta para participar. Después, un banquero lanzará una moneda al aire tantas veces como sea necesario, hasta que salga la primera cara. Después, se cuenta el número N de lanzamientos que se hicieron para que salga cara. Y después, el banquero te paga una cantidad igual a 2 elevado a N. Pongamos un ejemplo. Si sale cara a la primera, ganaremos 2 euritos para irnos al montaditos. Si sale cara a la segunda, ganaremos 2 elevado a 2, es decir, 4 euritos. Si sale a la tercera, 8 euritos. Y así sucesivamente. Hay dos preguntas claves. ¿Podrá el banquero ser solvente siempre? Y ¿cuánto pagarías para jugar a este juego? La respuesta es cuanto menos sorprendente. Vamos a hacer el cálculo nosotros y veremos que no es muy complicado. Para ello, utilizaremos un concepto clave. La esperanza matemática. Sí, los matemáticos también tenemos nuestra definición de esperanza. ¿A qué molamos? Antes de ponerlos con las manos en la masa, mencionaré que ninguno lo ha conseguido resolver con éxito rotundo. Por eso es una paradoja. Además de mi eminencia, otros como Pasolista, Lagrange, Borel, Euler, Laplace, Buffon, Poisson o el mismo Kinchin, intentaron resolverlo. Uno de los problemas que se encontraron es que la probabilidad aún estaba del todo desarrollada matemáticamente. No fue hasta 1933 cuando Colgomorov, el Moisés de las matemáticas, escribió en unas tablillas las reglas básicas de la probabilidad. Bueno, es verdad, no las escribió en una tablilla, pero asentó las bases de la probabilidad. La noción de esperanza es simple. Cuando de pequeño intentamos calcular la media de nuestras notas, en verdad estamos calculando una esperanza. Hablando así, para que nos entendamos tú y yo, la esperanza no es nada más que sumar los posibles valores de tu experimento, en nuestro caso lo que te paga el banquero, multiplicado por su probabilidad. Por ejemplo, en el caso de las notas, en verdad lo que estamos haciendo es coger cada nota y multiplicarla por 1 partido por n. Es decir, le estamos dando misma probabilidad a cada nota. Hagamos lo mismo con nuestro juego. Vamos a ver cómo queda. Vamos a considerar el primer caso, ganar 2 euros. Tendríamos que multiplicar 2 euros por la probabilidad de ganar 2 euros. Es decir, por la probabilidad de que salga cara a la primera. Fácil, ¿verdad? Sería 1 medio. Es decir, multiplicamos 2 por 1 medio. Ahora bien, tenemos que seguir con todas las posibles ganancias del juego. Tendríamos ahora que multiplicar 4 por la probabilidad de ganar 4 euros. ¿Cuál es? Pues la probabilidad de que salga cara en el segundo intento. Es decir, la probabilidad de cruz por la probabilidad de cara. 1 medio por 1 medio. Resumiendo, tendremos que multiplicar 4 por esa probabilidad de que salga cara en el segundo intento. Que nos queda 1. Siguiente caso. 8 por la probabilidad de que salga cara en el tercer intento. Que si lo calculáis y es muy fácil, sería 1 octavo. Vemos que nos queda una fórmula general del pago del banquero. Que sería justo 2 elevado a n. El número de veces que tiramos la moneda. Por la probabilidad de que salga cara en ese intento n. Que si lo calculáis, sería 1 partido por 2n. Finalmente nos quedaría 2n por 1 partido 2n. Que nos queda 1. Bueno, entonces estamos sumando unos. ¿Cuántos? Pues puede salir cara en la primera, en la segunda, en la tercera. Y así tenemos que seguir hasta infinito. ¡Voilá! En media ganaremos infinitos euros. En teoría de juegos se dice que un juego es equilibrado cuando en media ganamos justo lo que apostamos. Es decir, que si la media del juego es menor que 0, en media perdemos dinero. Si es mayor que 0, en media ganamos dinero. Y será equilibrado cuando la media es 0. Ni falta hace que diga que en los casinos todos los juegos están pensados para que no sean equilibrados y sean desfavorables. La media siempre sale negativa. Es decir, el jugador perderá dinero. Así que en nuestro juego, teóricamente, tendríamos que apostar todo nuestro dinero. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay casos extremos en los que, aunque sea con poca probabilidad, se puede ganar muchísimo dinero. Y esto afecta en la media. Para que os hagáis una idea, podríamos ganar en este juego, por ejemplo, 2 elevado a 30 euros. Que serían algo más que mil millones de euros. Sí, Daenerys, podríamos comprar todo tu ejército de Inmaculados. Para ganar esa cantidad de dinero, en media tendríamos que jugar 2 elevado a 30 veces. Es decir, que si empezásemos a jugar desde la época de los dinosaurios, una vez cada año, veríamos a los dinosaurios extinguirse y a los propios humanos. Sí, Daenerys, a los dragones también. Vamos a dar algunas pistas de por qué nadie, en su sano juicio, apostaría todo su dinero. Aclarar que el resultado matemático es perfectamente correcto. Sin embargo, está claro que se nos escapa algo. Pista 1. Hay limitaciones físicas. Por ejemplo, nos morimos, no podemos jugar una cantidad infinita de veces. O, el banquero tampoco nos puede pagar una cantidad infinita de dinero. Hay un límite. Así, si limitamos la cantidad de dinero máxima ganada, la esperanza nos quedaría un valor fijo y finito. Por ejemplo, si consideramos que la banca, como mucho, nos puede pagar 1.000 euros, la media de este juego, o lo que tendríamos que apostar, serían unos 10 euros. Alerta, paréntesis matemático. Si no sois matemáticos, taparos los oídos, os explotará la cabeza. Si tomamos límite en la sucesión de ganancias, 2 elevado a 1, así hasta 2 elevado a n, y así hasta 2 elevado a infinito, nos queda 2 elevado a Aleph sub 0, el cardinal de los números naturales. Pero, 2 elevado a Aleph sub 0 es Aleph sub 1, el cardinal de los continuos. Es decir, que podemos ganar una cantidad tan grande de dinero, igual a la cantidad de todos los números reales que existen. ¿Es acaso eso siquiera posible de imaginar? Pista 3. Utilidad. En la esperanza matemática no se tiene en cuenta la utilidad del dinero. Así, parafraseando al conde Buffon, 100 euros es una cantidad considerable para alguien que no posee nada, mientras que es insignificante para una persona que tenga un patrimonio de 1.000.000 de euros. Pista 4. Y ya que estamos en estas fechas, vamos a comparar este juego con la Lotería de Navidad. Muchas personas juegan la Lotería, en especial a la de Navidad, gastándose una cantidad considerable, con una esperanza de ganar una gran cantidad de dinero, con una probabilidad insignificante. ¿Por qué la paradoja de San Petersburgo nos parece mucho más absurda? Hay una diferencia importante entre el punto de vista psicológico de la paradoja y la Lotería. En el juego de San Petersburgo, para ganar una cantidad cuantiosa de dinero, tendría que salir una gran cantidad de cruces seguidas a lanzar la moneda. Un evento muy improbable que pueda ocurrir o no, aunque juguemos miles de veces. En el caso de la Lotería, el boleto con el gordo tiene que estar en algún sitio, y a alguien le tiene que tocar. Es muy distinto creer que ese alguien puede ser uno mismo, a creer que al lanzar una moneda las 20 primeras tiradas van a ser cruz. A pesar de que esta diferencia entre la percepción de uno y el otro sorteo es totalmente irracional, pues ambos sucesos son prácticamente igual de probables. La cuestión aquí es cómo valoramos el riesgo y la ganancia, pues, como acabamos de ver, semejante problema va más allá de los límites de la matemática y se adentra en el campo de la psicología y de la valoración moral. La enseñanza que traemos de aquí es que las matemáticas y la intuición no siempre van de la mano. Hay muchos resultados sorprendentes que contradicen la lógica humana. Y hasta aquí el vídeo. Si tenéis dudas acerca de estas u otras paradojas, dejádmelo en los comentarios y os la contaré en el próximo vídeo. ¡Mucha suerte!